Buenas, bienvenidos a esta clase de acuarela iniciación Nada, seguimos con las prácticas de los cielos, ¿vale? La selección de esta semana es esta Tenemos aquí un cielo que llama la atención, también tormentoso No quiere decir que todas las acuarelas tengan cielos así, nubosos Que previne que va a venir tormenta Pero bueno, para practicar las nubes y que ver bien lo que hacemos Yo creo que es mejor practicarlo así, con nubes, con colores oscuros Para ver un poquito, pues, cómo trabajar la acuarela, ¿vale? Y no quiere decir que siempre sean así Pero bueno, vamos a seguir practicando Que yo quiero que le coja este tranquillo En cuanto a la hoja, seguimos lo mismo Una, cuatro, vamos a trabajar en la hoja entera, ¿vale? Para tener sitio suficiente para todo Y he hecho un margen de dos centímetros y medio, ¿vale? Tener un poquitín de margen, que yo creo que siempre queda muy bonito Y bueno, más o menos así algo pequeñito Lo mismo, yo, bueno, obviamente en estos días sin la cinta de carrocero Si queréis ponerla, la ponéis Eso como más os guste o más cómodo, trabajéis, ¿vale? Bueno, en cuanto al dibujo, nada La línea del horizonte, hacerla pequeñita, ¿vale? No he medido, pero bueno, que sea pequeñín Vamos, que sea casi todo, casi todo cielo, ¿vale? Y nada, en cuanto luego detalles Tengo aquí la casita, que la he dibujado y la he rellenado de máscara No es que le hace falta rellenarla Pero bueno, como es muy pequeñita Me quedaba muy gordita la máscara Pues bueno, la he extendido para que así secara más rápido Y luego he puesto como unos puntinos Así por el prao, aquí unos puntinos Aquí una especie de rayitas, el efecto del camino Vale, ya sabéis, yo soy más a veces De intentar hacer los blancos Que me salgan naturales con el pincel Porque bueno, a veces, ya sabéis Que cuando aplicamos la máscara Pues se nota a veces mucho la pincelada, ¿no? Pero bueno, para practicar y probar y ver esa diferencia He puesto como unos puntinos pequeñinos Por aquí, por el prao Y aquí como unas rayitas por el camino ¿Vale? Nada, bueno, ya lo he hecho antes Así que ya está seco Y vamos a empezar con el color Bueno, este me ha gustado ¿Vale? Me ha parecido interesante Porque bueno Por lo general cuando hacemos los cielos Hacemos como nubes, ¿no? Una aquí, otra aquí, otra aquí Y dejamos unos blancos Aquí me gusta porque tienen como una forma ¿Eh? Como si tuvieran un movimiento Bueno, tenemos unos tonos más oscuros Pero bueno Ya os digo que hay que Tenéis que intentar eso No querer copiar exactamente el cielo Porque yo creo que no os va a dar más problemas Si no, vamos a intentar Hacer una imitación Una interpretación Más o menos de lo que vemos Bueno, antes de nada Ya hidratamos los colores Yo tengo aquí los azules El azul ultramar Sobre todo El gris Los verdes para el prao Y amarillito Si queréis jugar con otros azules Pues podéis, ¿vale? No hay ningún problema Ya os digo Yo más o menos me llama la atención Estos cielos así oscuros Porque considero que Son más vistosos A la hora de practicar Y se ve bien un poquito Lo que hacemos Y el resultado final Pero bueno Que podéis cambiar el color Si no Quéis hacer el azul ultramar Con gris Hacer las azules Sin más O con el azul clarito ¿Vale? Nada Azul ultramar Con un poquito de gris O negro El que tengáis O también Podemos Mira No me he dado cuenta También Bueno Ahora ya que saque bastante Si no Azul ultramar Y de sombra tostada Quedan muy muy bonitas Bueno Nada Ya tengo ahí el color preparado A lo mejor Luego Me queda poco Y tengo que hacer más cantidad Pero bueno Por lo menos Ya tengo algo Hecho Vamos a mojar Todo lo que es La parte del cielo ¿Vale? Acordaros Todo Aunque haya una zona Que vaya a quedar blanca Que no vaya a pintar una nube También la mojo ¿Vale? Porque así Dejamos que la acuarela Se mueva con total libertad Y que luego las manchas Queden naturales Por lo menos En la parte del medio Luego el margen Pues bueno Pues si Porque acaba El charquito ¿Vale? Acordaros Que quede ahí Un poquito de suspensión Dejo unos milímetros Hasta llegar No hace falta tampoco Acabar En la línea del lápiz Si queréis Puedes dejar unos milímetros A lo que sería La línea del horizonte ¿Vale? Y vamos a empezar Bueno Incluso Podemos echar Un poquito Del azul clarito De base Por ejemplo Aquí en la parte de arriba Que parece que no es blanco Echamos un poquito Vamos a echar así Una pizquina De azul clarito Por aquí Por el borde ¿Vale? Si os fijáis Aquí tiene como Una especie De forma Voy a meterle un poquito De marrón Estoy a tiempo De marrón Bueno Bueno Como te voy a hacer Más cantidad Voy a hacer ahora El sobra tostada Con el azul ¿Vale? Mira Aquí se me quiere acumular Pues nada Con el pincel Limpio y seco ¿Eh? Que me queda Ahí un exceso De agua Pues lo recojo Aquí también Tengo un exceso de agua Si os fijáis Aquí pues nada Con el pincel limpio y seco Quito un poquito De exceso de agua Si quiero barrer por aquí Un poquitín Pues también puedo quitar Y bueno Pues aquí voy a añadir Un poquito más De azul Aquí pues bueno Voy a poner las nubecitas No hay incluso Aquí también ¿Veis? Si os fijáis Que se está moviendo Hacia abajo Pues recojo un poco De agua Quito un poquito De color También puedo hacerlo Y ahora Como hay menos cantidad De agua Ahora si quiero añadir Otra nube No se va a expandir Tanto Porque Al haber menos Menos agua Vale Aquí si os fijáis También Pues nada Pues puedo quitar Un poquitín Si quiero añadir Un poquito más De color Pues añado Bueno ahí me vi Mira aquí por ejemplo Como me voy mucho El papel Ahí tenía Este eso de agua Tentar limpiarlo un poco Nunca frotamos ¿Vale? Quitamos con el papel Y listo Bueno Ni tan mal ¿Vale? Ya veis que más o menos Le hemos dado como una forma ¿Eh? Parece que viene aquí A encontrarse con la casa Bueno Aquí también se me acumuló Un poco de Tanto de agua Pero bueno Como tengo la máscara Pues digamos Que freno un poquitín Ahí ¿Vale? Y nada Pues ya veis que luego Podemos insistir Así un poquitín más Según va secando ¿Vale? Bueno Le hemos dado un poquito Y ya veis que deforma ¿Vale? Luego es jugar ¿Eh? Bueno No la voy a tocar más La verdad que parece Que está atacando aquí la casa ¿Eh? Podemos borrar así Un poquitín por ahí A ver si conseguimos ¿Eh? Quitar un poco Ya veis que luego He puesto así un poquito Por el borde Aquí Bueno Pues nada Aquí tendríamos la base Está muy mojado ¿Vale? Está todo como una pompa ¿Vale? Pero también en este caso Se me movió Se me salió el agua por ahí ¿Vale? Y bueno Pues nada Mientras ¿Vale? No podemos hacer mucho más Habría que esperar que secara Pero podemos ir Manchando un poco Lo que sería el prado ¿Vale? Con ese amarillo De hecho es amarillo Sin más Pero no voy a acercarme Al borde Voy a acercarme Muy bien Voy a acercarme Y bueno Voy a acercarse Pero no voy a acercarme vamos a meter un poquito de naranja si no tenéis naranja hacer un poquitín voy a hacer un poquitín de naranja con el rojo y el amarillo bueno, no voy a tocarlo mucho más porque como que tengo esos milímetros ahí que es de separación vale, pues bueno, voy a dejar esa capita así finita no voy a retocar mucho más para luego tener margen bueno, lo que necesitamos es hacer así mojado también, con un poquito de verde por aquí, perdón, del camino marcar un poquitín así mojado bueno, un poquitín, vale o sea, así tenemos eso, una esta es jugar con la profundidad, vale bueno, lo dicho voy a esperar a que seque todo muy bien y continuamos ya está totalmente seco de hecho, he quitado la máscara de la casita vale, porque yo creo que más o menos como un poquitín yendo con un poquitín de cuidado puedo ajustar me quedaba había dejado también unos milímetros al borde si es verdad que la yo en mi caso la casa la había hecho como en la línea del horizonte vale, que si quizás está un poquito más abajo pero bueno, nada quiero decir que en este caso me he quedado unos milímetros para ajustar a la casa que la puedo hacer perfectamente con cuidado con el pincel por lo cual he quitado la máscara para así ya darle unas capitas unos tonos así al al suelo y dejarlo ya vale bueno, pues nada vamos a ello me ha quedado bastante clarito bueno, podemos dar voy a dar con un poquito más de naranja vale naranja con amarillo vale, si naranja es muy fuerte ahora muy mala ahora es tan seco por lo cual las siguientes pinceladas no van a quedar integradas al resto pero bueno siempre puedo darle otra capita pero puedo dar otra capita más o menos a todo para que así las siguientes pinceladas se queden más integradas bueno, pues ahora lo dicho podemos ajustar esos milímetros que nos han quedado hasta línea del borde vale más o menos la capita ya he retocado y bueno vamos a sacar un poquito de verde vamos a hacer vamos a hacer unos arbolitos vamos a probar si os fijáis el arbolito en la parte del cielo está seco pero luego si os fijáis el árbol se quiere como fundir con el con el prao entonces vamos a intentarlo hacer así con un poco cuidado más o menos integre con cuidado no sé si se aprecia en la cámara se va como extendiendo la parte inferior se funde con el con el amarillo a ver esto hay que tener un poquito de cuidado porque claro depende de la cantidad de agua que hayáis echado en la capa del amarillo se va a extender más o menos vale pero es lo bueno de la acuarela lo que tenéis que acostumbraros a esa parte que no podemos controlar eh una muy mala si podemos barrer así un poquitín si vemos que se va muy hacia abajo quitamos un poquitín limpiamos el pincel de vez en cuando y con el pincel seco vale si está mojado estamos añadiendo más agua por lo cual más se va a mover vale bueno más o menos no ha quedado mal si tiene un poquitín más de color que se nota mucho en la línea bueno luego aquí tendríamos lo mismo si os fijáis la parte de abajo está seca por lo cual las pinceladas se quedan como por separado no se funden eh no podemos añadir damos una capita así de amarillo clarita y luego sobre esa capa amarilla vamos a ver Y ya está. ¿Vale? Si os fijáis un poquito tipo el cielo, ¿no? Jugar sobre el fondo al húmedo y darle forma un poquito a las manchas. Bueno, luego los árboles, si os fijáis, como la parte que se unen con el amarillo. Bueno, quedan más claritas cuando se extiende. Una vez que esté seco, podemos darle como otra capita por encima un poco, sin taparlo todo. Si está un poco seco, ¿eh? Si no, seguimos alimentando la mancha. Un poquitito. Y nada, vamos a darle una capita de color a la casita. Para que no quede blanca, voy a mancharla un poquitín con gris. Bueno, voy a coger un pincel más pequeño, por si acaso. Voy a coger un pincelito más pequeño. Tendré ahí un poquito más de control. Y yo creo que con el siena, marrón siena, que se llama rojizo, marrón rojizo, va a ser el que usé para... Para los tejados. Así, Ana, le voy a echar un poquito de sombra. O de gris, si no tenéis sombra. Para darle un toquecito ahí más oscuro. Bueno, mejor me queda demasiado fuerte la puerta. Voy a intentar quitarle un poquito de intensidad. Ahí. Un poquitín. Voy a poner así unos toquitos marroncitos que no le puse. Ahí, en la parte de abajo. Y bueno. Vale, hemos practicado otra cosita. Más o menos, sin más detalles. Y al fin y al cabo, tenemos aquí unos juegos de colores fuertes. Tenemos el protagonista de las nubes del cielo. Y nada, voy a esperar a que seque todo muy bien, ¿vale? Ahora que no se nota, tengo como una bomba enorme. Pero luego, si es verdad, aquí tengo un poquitín de onda. Entonces, voy a dejarlo que seque todo muy, muy, muy bien. Y quitamos la máscara, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, hay una zona que se nota. Una zona de la marca de... Porque esta zona eche mucha agua. Y ahí se fue uniendo con esta, que estaba prácticamente seca. Y quedó una marquita. Una especie de pequeño cerco... Entre cerco y zona de separación de zona seca y zona mojada. Pero bueno. Más o menos se podría dejar. Nos da un poquito de textura. Si no, con el pincel limpio y un poquito de agua. Le damos en el sentido de la línea. ¿Vale? Paso justo por encima de la línea. Un poquito de agua. Mojo el pincel. Doy unos toquecitos sin secarlo del todo. Y voy barriendo. ¿Vale? En el sentido de la pincelada. Mojo en el agua. Doy unos toquecitos. Va con un poquitín de agua. Le damos. Y bueno. Ya veis que se ha quedado integrado. No molestaba. La verdad quedaba... Bueno. Se podía dar en efecto. Pero bueno. Aprovecho para enseñaros como era muy mala. Si no os gusta. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Seguimos la línea. ¿Vale? Y bueno. Pues nada. Lo dicho. Ya estaría en sí. Os quedaría quitar la máscara. Y bueno. Si hay alguna raya que queda muy fuerte. Pues bueno. Podríamos retocarla un poquitito. ¿Vale? Así que nada. En un poquito. Os enseño. El resultado final. Bueno. Aquí tenemos el resultado. ¿Vale? Se quito. Con la máscara quitada. Bueno. Como me quedó. Unos toquecitos. Muy muy pequeñitos. ¿Eh? Hombre. Si me acerco. Se quedan bastante luminosos. Pero bueno. No queda mal. Porque al fin y al cabo. Blanco. 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 No he dejado nada. Un poquitín aquí en la casa. Por lo cual. No voy a retocar los puntines. Voy a dejar esas rayinas así. Eh. Aunque queden chillonas. ¿No? Que contrasten un poco. Yo creo que le dan un toquecito de luz. Bastante chulo. ¿Vale? Así que nada. Este sería el resultado. Espero que os haya gustado. Y ya os digo. Que la idea no es que quede igual. Sino en este caso. Practicar. ¿Vale? Intentar eso. Darle un poquito de forma. A las nubes. Y siempre con eso. Con el efecto. Enmojado. ¿Vale? Así que nada. Os veo en la clase. Chao.